la caída 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 ¡Límpiate los zapatos, referee! ¡No manches! ¡Límpiate los zapatos,átricos y callos! ¡Límpiate los zapatos! ¡Límpiate los zapatos! ¡Qué pedo! ¡Vamos, vamos! ¡Técnicos! ¡Técnicos! ¡Vámonos! ¡Agua en la carnita! ¡Quémalo! 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 Aquí se los debería hacer la lucha extrema. En la zona del titio. ¡Quémalo! ¡Quémalo, quémalo! ¡Quémalo! ¡Quémalo! ¡Ese es octagón! ¡Qué terror! ¡Ese cero miedo! ¡No, ese es octagón! ¡Ese es octagón! ¡Suméntame! ¡Ánimo! ¡Súbete los dos! ¡M Devseven! ¡Más Parkinson! ¡Más Parkinson! ¡Mő Pence! ¡Cíngatelo Cyber! ¡Cyber! 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 Te espero en Coacalco, cabrón ¡Hola a favor! ¡Están parejos! ¿Tienen el conejo del bañil? Mira, mira, hola! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Cargan un huevo! Aunque el cerdo ya está seguro... Es lo que voy a hacer, dice. Y así de mamado está por la malcuarreada. ¡Duro! 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 ¡No se pudo! ¡Duro! 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 Los de ese sticker, que se! ¡Pero! Y eso que apenas es lunes, caramba! ¡Aperro! ¡Duro! Le ponemos este... A lesbe le pongo yo y al cyber le pongo la vida. ¡Fuerza! ¡Qué duro! ¡Oh! ¡Oh! No! ¡No se murió! ¡Otra! ¡Otra! Este 개 no rage como tu coworker. ¡Este sociedad socialista es vähän! Pero los seres educables no son.. Pero los secretarios no tienen. ¡Apul! ¡Apul! ¡Vienen marihuana! Se va a romper la cuerda Como si fuera el caso ¡Bravo! ¡Ahora rápido! ¡México! ¡Vuelo, vuelo, vuelo! ¡Ya se pasó! ¡Venga! Ahí está. ¡Hola! ¡Venga Marihuana! ¡Ay, ay, ay! Y aquí llegamos a los ganadores y esa lucha significa el Banco Técnico. Soy fan de esas. Gracias por ver el video.